¡Suscríbete al canal! O a Super Video Ok, este convertidor no requiere drivers Es compatible con cualquier sistema operativo ya sea Windows, Mac, Linux Incluye un cable VGA, uno de energía USB, uno de RSA y un Super Video Ok, veamos que contiene esta caja Lo primero que vamos a ver es el convertidor Aquí tenemos la parte de arriba Aquí dice Video Converter VGA to Video Ok Esta es la entrada VGA IN Donde ustedes van a conectar el CPU de su computadora Por medio del cable VGA Aquí conectan el CPU De este lado tenemos otra salida VGA Una salida Super Video Y una salida RCA De este lado tenemos unos switches de configuración ya sea PAL o NTSC En América ocupamos el formato NTSC Entonces tienen que bajar el switch del lado derecho El DEPAL que es el lado izquierdo lo dejan arriba El NTSC lo dejan abajo Aquí es donde se va a conectar el cable de corriente Que viene incluido Es un cable corriente USB Y desde aquí ustedes pueden configurar opciones básicas De este convertidor Ahorita voy a enseñar las opciones básicas Incluye un cable VGA Un cable RCA Y un cable de Super Video También incluye los manuales Ok Ahora veamos como conectar A una pantalla o televisión normal Una computadora Ya sea laptop o de escritorio Yo voy a ocupar una computadora de escritorio Bueno Vamos a ocupar el cable RCA O el de Super Video Dependiendo de que entrada tenga su televisión O que es lo que quieran conectar Entonces tomamos el cable RCA Y se lo conectamos Se conecta aquí el cable RCA Así Y ahora aquí conectamos el cable VGA Que viene del CPU de la computadora Entonces conectamos el cable VGA Aquí yo ya conecté el cable VGA Que viene del CPU de mi computadora Ahora conectamos el otro extremo del cable RCA A la televisión o pantalla Entonces lo conecto y ahora vuelvo Este cable también viene incluido en la caja Es donde se va a conectar la corriente del convertidor Entonces este va al convertidor Y este lo pueden conectar ustedes Ya sea o a la pantalla Que si tienen puertos USB O a la computadora Entonces lo conectan donde ustedes quieran Para que esto es para tomar corriente Entonces se conecta donde ustedes quieran Ya sea en la pantalla o en la computadora O en un eliminador de celular Y el otro extremo se conecta al convertidor Como pueden ver Aquí yo ya conecté el cable al convertidor Ahora conectaré el otro extremo a la computadora Ok Ahorita ya está conectada la pantalla Al CPU por medio de RCA El convertidor Convirtió VGA a RCA Solo va a pasar video Porque el cable VGA solo transmite video Y solo tenemos conectado el puerto de video En el convertidor Como pueden ver se ve muy nítido Y es muy fluido Y no solo podemos tener una pantalla conectada También podemos tener conectado al mismo tiempo El monitor de nuestra pantalla Como conectamos el monitor de nuestra pantalla Y la televisión al mismo tiempo Bueno Para eso viene el cable VGA extra Conectamos el cable VGA que viene en la caja Lo conectamos aquí Y el otro extremo lo conectamos al monitor de computadora Para que se vean ambos al mismo tiempo Ahí es la conexión Y ahora vuelvo Ok Yo hice la conexión Como pueden ver Tengo las dos pantallas Con la misma imagen Conectadas En la computadora Las dos se mueven Exactamente igual Entonces Ustedes pueden tener El monitor de su pantalla Más la pantalla O televisión No precisamente Tiene que ser una pantalla Puede ser una televisión No importa Eso da igual Ok Ahora pasemos al menú Del convertidor Bueno Para que tenemos estos botones aquí Ustedes al presionar el botón menú Se va a desplegar En la televisión Ese menú Ustedes se van a desplazar Con estas flechas Le dan menú Con las flechas de abajo Que señalan hacia abajo Y hacia arriba Ustedes se van a mover Por el menú Ok En la primera Ustedes van a configurar El tamaño de la pantalla Si lo quieren más grande O más pequeña En el menú de abajo Es para el tamaño De Perdón En el de PCH Ice Perdón DSE Es para El otro tamaño Es el tamaño De arriba Hacia abajo Desde Brillo Aquí se puede configurar El brillo Hay el contraste Saturación Aquí se selecciona El formato De la región De donde somos Ahorita está en PAL Pero lo pueden cambiar A formato NTSC Al cambiarlo Al formato NTSC M Se va a cambiar A color La pantalla Si ustedes no lo cambian A ese formato NTSC M Se va a ver En blanco y negro Como ustedes ya lo configuraron A NTSC M Ya se ve En color En En la televisión Como pueden ver Se ve Muy bien Pueden reproducir Videos Un video Y está Completamente A color No se les olvide Configurar Esa opción Ya que es Muy importante Mientras carga Podemos ver Otras opciones En Esa OSD Background Es para Cambiar Si quieren Transparencia En el Menú Es mejor Que no Y bueno Estos son Los Menú Que tiene Este Convertidor De VGA A RCA O Super Video Y bueno Esto fue todo Muchas gracias Esperamos su compra En Vyshop Hasta luego